La Palabra de Liria Si es la única bandera que levantamos en nuestro show Es la bandera de la alegría Por ahí no levantamos ninguna bandera política Ni social, es la realidad La única bandera es la alegría De vivir ese momento con alegría y bien Te deseo mucha locura, muchas felicidades Con alegría, che Me acordé de ese momento, ¿no? Del muchachote que nos presentaba Y de ahí en más la radio esa la empezó Esa frase la ponía cada rato, ¿entendemos? En diferentes programas Y empezó a pegar, empezó a pegar, pegar, pegar Y la gente en la calle me gritaba con alegría, che Con alegría, che Y nosotros estábamos haciendo un disco ¿Entendés? Y el nombre caía solo Porque por los temas Por todo eso Y por la esencia que vos decías recién del grupo Por la esencia del grupo Le pusimos al disco con alegría, che O sea, el nombre del disco estaba antes que Que el disco mismo Que el disco mismo Que a veces al revés Por ejemplo, en el último disco No significa nada Teníamos los temas, todo Y no sabíamos qué nombre poner Y por eso no significaba No significa nada El título no significa nada Lo importante es lo que estamos haciendo Exacto ¿Con quién compartías esos momentos de adolescente? En donde no te importaba nada Con mis amigos del barrio Con mi amigo del barrio Con mi amigo del barrio, punto Con mi amigo del barrio, sí ¿Qué barrio? La Florida, acá Acá Por eso estamos acá Por eso estamos acá Mirá qué lindo que se puso Hermoso Es otra cosa Yo cuando nosotros veníamos acá a pescar Toda esta zona ¿Justo acá? ¿Acá en Costa Alta? Costa Alta se llama esta zona, ¿no? Sí, en Costa Alta veníamos a pescar Y nos quedábamos dos, tres días ¿Dos, tres días? Claro, veníamos con carpo A todos Te estoy hablando En las vacaciones de la escuela, ¿entendés? De la secundaria, ¿sí? Nos veníamos acá 15 años, por ejemplo Claro ¿Y los papis? Veníamos, hacíamos fuego Pescábamos toda la noche Comíamos lo que pescábamos Así bien A los locos Parecía que estábamos, qué sé yo Jugábamos A la guerra Qué sé yo Pasábamos medio grande Para jugar a la guerra Pero antes no era lo mismo Bueno, eso te iba a decir Antes éramos más inocentes Seguro Los 15 de antes Era otra cosa Claro, otra cosa Ahora es todo mucho más precoz Sí Bueno, y se pasaban tres días acá ¿Y los padres qué decían? No, estaban tranquilos Porque sabíamos que estábamos acá ¿Entendés? No había celular, nada Muy tranquilos no estaban No, bueno, pero Pero claro No había tanta inseguridad A lo mejor que ahora Claro, no sé cómo explicar Era otra cosa Siempre hubo inseguridad Siempre, pero era menos, ¿no? O no tan violento No tan violento Y éramos muchos Y nos protegíamos entre nosotros ¿Cuántos eran, más o menos? Éramos 10, 12 pibes ¿Amigos del barrio? ¿Todos de la cuadra? Todos amigos del barrio, sí, sí Con los chicos del barrio Formaron una banda, ¿no? Yo estaba con ellos Pero yo no cantaba, nada Yo iba a escucharlo Porque tocábamos primero La guitarra en la esquina Sí En la cortada Del barrio ¿Qué cortada? La cortada de Espegacini y Ugarte ¿De Espegacini? Y Ugarte Acá en Las Floridas En Luis Fuerza En el barrio Luis Fuerza Con la guitarra Tocando mal Obvio, cantando mal Aprendiendo Claro, aprendiendo Y los chicos más grandes Y los chicos más grandes O las señoras del barrio Se quejaban, ¿no? Y nos pusieron que eran Nos decían esos vándalos Que se juntan En la esquina Que hacen ruido Hasta la noche Hasta la madrugada ¿Estaban en la calle? No En la calle, sí En la calle, literalmente En la cortada en la calle Sí, en la cortada en la calle En el asfalto En el asfalto, sí Nos juntábamos en la calle Ah, claro En el cordón En el cordón Como para que no estén Un poquito mal En esta época Sería otro el nombre entonces Nos dirían Aquellos vándalos Nos dirían Aquellos hijos de Bueno, no, eran vándalos Nos decían vándalos No, pero por eso digo En esa época Ahora serían las vecinas Te dirían otra cosa No, lo quiero decir Y le hubieran puesto Otro nombre al grupo Los hijos de De Cuca De Cuca Bueno, lleguemos a Popono Y vos dijiste ¿Qué hago? ¿Qué toco? ¿Alguien cantaba? ¿No cantaba nadie? No, cantaba Cristian Ajá Y tocar una vez en vivo Y Cristian fue su única Y última vez Porque dijo No, yo no me gusta No No tenía el carisma No quería saber nada Entonces empezaron a nombrar A todos los amigos del barrio Ahí que 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 nos juntábamos ahí Empezaron uno por uno Este Tico En el Popono Vamos a decir a Popono ¿Por qué? Porque Siempre Con el espíritu que tengo yo De alegría Y porque me gustaba mucho la música Compartíamos muchos gustos musicales Y bueno Me agarraron En un cumpleaños Medio escabeado ¿Entendés? Claro Si no le digo que no Tómense la asta ¿No? Que ustedes que voy a cantar yo Le dije ¿Qué hacés? ¿Qué no? Bueno Bueno Mañana ensayamos Bueno Bueno Ensayamos Y se fueron Yo estaba en otro cumpleaños Con otra gente ¿No? Y el otro día Me levanté Tenía que ir a ensayar Dijiste ¿Qué dije? No me acuerdo Claro Y más si yo voy Y bueno Hasta el día de hoy No frenamos nunca Cuando grabamos el primer disco Realmente fue algo Acá en Rosario Nos fue muy bien Estuvo muy bien la venta Llenábamos donde tocábamos Y ahí ya nos dimos cuenta Que era lo nuestro Y mirá Yo te digo Empezó como un juego Después pasó a ser un juego Y una pasión Y después pasó a ser un juego Pasión y trabajo Ahí está Te lo resumí bien ¡Perfecto! Genio total Si no hubiera sido músico Popono ¿Qué hubiera sido? Lava copa Me encanta Me encanta lavar los platos Me encanta lavar los platos Yo ¿Plancha? En las fiestas No Me tengo que comprar la plancha Te ponen la ropa rubada Claro No, no La verdad que No me imagino No me imagino Haber hecho otra cosa ¿Tu viejo quería que sea Otra cosa? Sí Yo en realidad Empecé a estudiar Para ser arquitecto Maestro mayor de obra Primero Fui a la técnica 5 En cuarto año Me di cuenta Que no era lo mío El dibujo técnico Claro Me faltaban dos años Y era más trabajo de obra Claro No te veo igualmente puntilloso Así como Regulando Por eso mismo Imagínate lo que eran Mis planos Manchas de café Dibujaba con un lápiz Que para Una vez el profesor Me dijo ¿Un lápiz de verdulero? ¿Está dibujando usted señor? Porque era un lápizito Viste que tenés que dibujar Con lápiz polenta Con un lápiz así Me dice el profesor ¿Qué trajiste? ¿El lápiz del verdulero Para dibujar? Ahí me di cuenta Que no era lo mío Every time you make the scene You find the joy in the town Carol Don't let him Steal it away